Bueno, estamos grabando con Enchu98 y S99, pero S99 está jugando, está atrás mío, tal vez. Y... Hoy tenía que explicar una cosa del error que había con esto. Había que poner agua acá abajo para que los pollos no se vayan para abajo. Y así quedan flotando acá, ponen los huevos, caen por abajo, los agarrás, los tirás por arriba y así sucesivamente va a tener más y más fuerza. ¿Y qué haces acá de mierda? Por Dao, ah. Vamos a matar unas cuantas de estas vacas para conseguir un cuero. Vamos a matar dos nomás. Mierda. Tienen tantas cuantas. ¿Qué estás haciendo? No, acá ya que tengo cuero. Podrín, tengo cuatro de cuero. Vamos a hacer papel con esto. Un poquito de tiempo a perder una cinta. Sí, no. Bueno, vamos a poner esto acá. Y ahora, en teoría, me tengo que craftear otros de estos. Uno más y me haría... Bueno, mato a la otra vaca y espero que crezcan las otras. Así ya me hago dos. Dos libros más. Mierda, esta nos soltó un carajo de cuero, tío. Bueno, está. Ahora ya puedo hacerme dos. Y otra vez se le gastó el hambre, boludo. ¿Qué carajo está la dificultad? Normal, boludo. Eso después lo cocino. Vamos a agarrar esto. Tres de esto. Y tres de madera necesito. ¿La madera no está? Ajá. No me alcanzo. Dos más necesito. Fíjate en lo único que se ve. Acá. ¿Vos podés hacer algún comentario de lo que sea? Decir a mí. Concha de verdad. No, no, no. Estoy mirando. Mierda. Ay, qué boludo. Si es otro tipo de madera. En tres. Dos. Pero no. Espera. No me había dado cuenta que era otro tipo de madera. Y lo quería juntar a los dos y no podía ir. Uy, se re huvió. Espera. Y como saben, ya está en la 1.5 el Minecraft. ¿Me llamo? Si. ¿Por qué me llamo? No sé. Supuestamente es una sandía. ¿Por qué? Bueno, a ver. Vamos a poner dos más acá que ya. Supongo que para el próximo capítulo vamos a tenerlo terminado. O casi terminado. La mesa de cantamiento la voy a ir poniendo igual. Ya hay. Mierda. Ya soy nivel 32. Para cuando tenga esto terminado voy a ser nivel como 50 y pico. ¿Qué encantamiento me daría ahora? 22. Está bastante bien, ¿eh? Me voy a... Me parece que me voy a encantar algo ahora. Me voy a encantar la espada de diamante o el pico, no sé. Podría encantar... ¿Qué me encantó? ¿El pico o la espada del pico, no? Por si... Las dudas por si me da fortuna o algo de eso. A ver. ¿Cuál es el nivel máximo que me da? 22 por... Eficiencia 3. Bueno, algo es algo. Me quedaron 10 niveles todavía. ¿Qué hago? ¿Me gasto los 10 niveles que me quedaron o qué hago? No, nada. Ah, te lo hago. Me los dejo. Yo por si muero, ¿viste? Bueno, ¿dónde estás vos? ¿Mataste a los pollos? No. Ah, pensé que me habías matado. Bueno, vamos a conseguir algo en las minas. ¿Qué sugieres? ¿Se deja esto acá? ¿Por qué tengo una osa acá? Ya tenemos 47 diamantes y unas cuantas esmeraldas. Lo que podríamos hacer también sería buscar un pueblo, ¿viste? Y a ver qué nos hace, qué intercambio nos hacen con las esmeraldas. Porque si no, no tenemos golpeo ya, esmeraldas. Podemos armarnos dos bloques nada más, esmeraldas. Tendrían que haber hecho armas de esmeraldas. Tendrían que haber hecho armas de esmeraldas. Yo digo, ¿por qué se me está gastando tan rápido el hambre? Ah, está en dificultad super hardcore. No sé, estabas trabajando un poco. Eh, ya se está haciendo de noche. ¿Qué hago? ¿Voy a la mina o duermo? Vamos a ver. Eh, ya estoy muy cerca de la mina. Mira, ¿por qué me va? Uno habré puesto el coso para poder hacer los tepes. ¿Y dónde carajo está vos? No sé, no fui ni a la mina. Vos tenés que fijarte cuando te vas al carajo, porque después te vas a acabar perdiendo de la casa. Y por ahí tenés altas cosas y fuiste. Se recabó guiando, ¿eh? Está super guiado el Minecraft. La re guiada para la derecha. Coso, ¿no podés hacer el TP? No. Bueno, entonces, si querés que... La concha de tu madre. A ver, ¿querés que vuelva a crearlo? A ver qué? A ver esto. Nada. Ya está. Estoy todo transpirado. A ver. Ahora sí. ¿Por qué carajo siempre se ove así el mío? A ver. A ver. Bueno, ahora sí es el TP. Estoy todo transpirando. Me cago en la puta. Ya está. No me di cuenta. Bien. Eh, no sé. Bueno, nos vamos a meternos a la... Cueva. Cuevilla. Me traje una espada toda hecha mierda. Soy un morio. Yo traje una encantada. ¿Vos tenés todo encantado ahora? Sí. ¿Y vos cómo vas a volver? Ahí. ¿Eh? ¿Eso cómo volver? Con la magia del señor creativo. Ah. Yo qué sé, boludo. Hago una escalera hoy. No veo un carajo. Espera. No te molís por caer también. Está re bajito. Necesitamos encontrar más diamantes para tener bastantes cosas de diamantes. Bastantes picos y espadas. Y no hay un carajo acá encima. La concha de la gana. Carajo, carajo. Le agarraba a dónde. Sí, ¿no? Bueno, por lo menos acá, por ahí hay algo. A ver, ¿a qué altura estamos? 23.000, 22.000. Acá tendremos que estar a 14.000. 14.000 pies. 13.000, 12.000 pies. Estamos en una altura exacta ahora para... 11.000 pies. Estamos en una altura exacta para encontrar diamantes. Hace un tepe acá donde estoy ya. Ah, sí, cuando aparezca no te muevas que estoy en la lava. Ahí se va a bancar que me muevo yo. Ahí me. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar diamantes. A ver. Sí, igual podemos rodearlo o algo así a la lava. Lo que pasa es que yo quiero ver un lugar estratégicamente estratégico para que no tenga que picar tanto. ¿Me morís? No. ¿Qué onda? ¿Uno, uno? ¿Uno, uno? Un lepismo. Ahí está. Dios. Casi me caga matando. Casi me caga tirando en el agua. El peor. Mueve este al agua, boludo. Saltá. Sí, sí. Jajaja. Uh, justito. Justiñano, por favor. Juega en creativo. Juega en creativo, le dice el forro. Estamos jugando series survival, boludo. Yo me voy por acá a ver si hay diamantes o andapa del otro lado. Estoy seguro que alguno de los dos ya. ¿Estás muy seguro? Yo no creo morirme porque estoy haciendo las cosas con precaución hoy. Alguno de los dos. Hoy estoy haciendo las cosas con precaución. Alguno de los dos. Alguno de los dos. Alguno de los dos. Jajaja. Jajaja. El peor. Diamante. Ah, ahí te acordás. Oso, tenías razón muy bien. Viste. Acá se lo que podemos traer, eh... TNT. Jajaja. Uy, mierda. No, no, no. Uy, no. Uy, la cancha. Si está llenando todo de lado, yo no puedo hacer. No hay un carajo de diamante. Es pena, aquí entre yo para jugar a uno. Ah. No hay una mierda acá de diamante, boludo. Enzo, tráeme TNT. A ver. A ver, craftyala, boludo. Yo espero tranquilamente. A ver, agarra... Agarra acá, ve. ¿Dónde mierda está la polvo? Pará, boludo. Vos me tocas de nuevo el teclado y te corto la chota. Ah, se recalentaba. Bueno, hay un carajo de... 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 Polvora. Pero, ¿de dónde pasa todo? Te llena de lava y te vas a hacer que hay un polvo. No hay... No hay polvo igual para tener eso. Pasó en fritas. No va a alcanzar igual. Hay muy poco. Lo que pasa es que yo a veces acá... Por ahí hay... Hay diamante, pero yo no me fijo en el techo, boludo. Uy, lava. No, mejor no te fije nunca en el techo, ah. Ah, la tía. Ah, la tía. Ah, la tía. Ah, la tía. No, no me traje paro. Con un pico de diamante le daba yo. Bueno, no encontré un carajo. Me voy para acá. Ah, ya no te canso. Tenemos bastante diamante igual. Ah, por acá se está arriba. Oso, vamos a dormir que se está arriba de noche. Pero, venga para afuera. ¿Ves limpia? Ah, ah, ah. A ver si. Si se duerme una sola, el dato se me hace a mi mano. ¿Cómo? Si se duerme una sola. Eh, ¿qué tiene? El dato se queda a ver, pero te llamo. Ah. Jeje. Sí. ¿Dónde carajo es que las cocinas? Ah, allá abajo. Acá hice... Hice una... Un montón de hornos. Lo decoré con... Bloques de... De ore, de... De... De oro. Porque como saben, el oro no sirve por una puta mierda. Acá puse unos cofres. Pero, ¿no? Y acá tenemos... Acá, ah, cierto. Acá tenemos todos los ores. Y la comida para cocinar. Y la comida para cocinar. Acá. Acá atrás. Pasando a la pieza secreta del cuadro. Mirá que había. Jeje. Había iron ahí vos. ¿Qué pasó? Se me bubeó todo el carón. Fijate en todos los cofres. Ah, ni en peón. Me fijó en todo. En los primeros me fijó conmigo. Las peones de hierro no se pisa. Ahí está. Con tres alcances. Vamos a guardar el carbón acá. Acá. No sé dónde que ha ajustado el carbón. El hierro lo guardo acá. Y me voy acá. Tiene una espada de hierro. Ya estoy. Una casa secreta más que una pieza secreta. ¿Eh? Una casa secreta más que una pieza secreta. ¿Por qué una casa? Porque tiene una recorre. Jeje. Ahí está. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Eh. ¿Qué podemos hacer ahora? Porque podríamos ir al Nether. Pero. Pero iría yo solo. Porque vos te vas a morir. Se te va a labiar. Sí, porque se te va a labiar todo y se va a morir. Como a mí hace. Jeje. Sí. Encima en nuestro propio cerdo. Eso fue lo peor y lo más frustrante. Jeje. Bueno, yo me voy para el Nether. Me voy con el pico de diamante encantado. Anda, hace nomás. Ah, y lo que pasa es que podemos conseguir cuarzo en el Nether. Aquí. Ah, pero... Ah, pero... Uy, está todo guiado aquí, ¿no? Es el bloque de cuarzo. Eh... ¿Con lo que te dan? Que... Que... Quemando el cuarzo. Lo quemás y con los bloques lo crasteás. Bueno, yo voy hasta el Nether. Espero no morirme. Oye, un Creeper. Oye, un Creeper. Hijo de puta, está justo. La concha de tu madre. Y no está bugeado. Oye, puta, este maná abajo del árbol. Estaba delante justo de esto, bro. Né, ¿Rotter? Tengo una banda. Porque me estoy transportando al Nether. Ahí aparece. Encima, acá mirá todo lo que tuvimos que hacer, bro. Para bajar. Un re fail. Un re trolley o el spawn del portal. ¿Qué, la mentalidad? No había salida por acá. Y tuvimos que hacer un reposo así para abajo, mirá. Qué vale, los dos peores, bro. Uh, un zombie piz. Estos chabones me dan un cazo, bro. Bueno, podría ir primero a conseguir el cuarzo. Y después buscaría una fortaleza. Porque acá pensé que era una fortaleza. Y era... Era nada más esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue alguien? La apagaste mi vida. Espero que no sea tan difícil encontrar el cuarzo, boludo. Por acá tiene que haber. No, no, que se sintió una explosión de los ghasts. No lo veo, boludo. ¡Uy, no! Le pedí sin querer. Le pedí sin querer, boludo. Si pasa para el lado no te hace nada. No, si pasa para el lado no, pero si le pegaste, rompe todo. Encima, la madura esta se me está rompiendo ya. Bueno, yo creo que me voy a caer. Me estoy peligrando mucho con 15 niveles. Ahí, a la izquierda. Ahí, a la izquierda. Uy, hay un zombie pigman ahí. Pero, ahí está. Bien, perdido. Me tiró. Me cago en... Me cago en el nether, en los zombie pigman. Y en el gas de mierda. Por qué, a la verdad. Encima, toqué sin querer el main menu. Ahí. Quise tocar acá y se me resbaló el modusito. Todos los videos nuestros están llenos de fail, siempre. Bueno, perdí todos los niveles. No importa, 15 niveles los recupero acá, pie. Igual esto todavía falta para terminarlo. Creo que en el próximo capítulo todavía no va a estar terminado. Se habrá con nuestro amigo de TUMULATED. Bueno, corto callo. Ya tuvimos demasiados fails en un video. Bueno, se van todos a la CUL. A ver. Bueno, el próximo capítulo. Voy a conseguir un poco de cuarzo. Voy a intentar por lo menos terminar aquello. Un rebus de iluminación, señor. Y... No sé, por ahí algo más también. Y en el otro capítulo ya vamos a hacer algo de pociones. Bueno. Corto acá. Chau. Bueno.